Hola amigos de Youtube, soy yo Mariela Pony y Lovrima Shendasi y hoy quiero que me hagan... Retos Retos Y mas retos Y bueno, tienen que hacerme LOL Pinky Les venia a contar, solo 3 retos por persona Que me pongan 3 retos Pinky no para por favor Retos, retos, retos Ah Ah Donde... Waaah Ok, perdon por eso, es que Pinky Pie Me pegó tal susto que tira la cámara Jejeje 3 retos por persona, porque Ehm A ver, por ejemplo Si uno de ustedes me pone 3 y otro 3 Lo mismo, escojo de De esta persona 2 y de esta 1, porque? Porque... Me guste mas por eso No se enojen Si... Si no escojo todo suyo, vale? Porque no voy a escoger... Dudo que escoja de alguno de todos, vale? Por eso pido 3 Y no valen retos locos Y no valen retos locos Por ejemplo Vale un reto que implique Tirarme por la ventana Porque me da pánico Jejeje Ah, y no tiraré a ponis por la ventana Y los meteré en mezclas de leche con algo Bueno, ya saben, 3 retos por persona Retenme por favor Y... Bye! Ah, hoy es 27 Viernes Y los retos de plazo acabarán El domingo Si... Es decir, creo que caen 29 Intentaré subir el video El domingo Ese mismo día Este domingo de esta semanita El 29 Si... Si no lo subo el 29 No se preocupen Lo subiré... El... 30 Osea... El lunes Ok? Pero... Seguramente lo suba... El domingo O el lunes Pero ustedes tienen plazo hasta el domingo Si... Ahora si... Bye... Bye! Bye!